Una vez más, un generaleño se puso la camiseta del Deportivo Zaprisa. Justin Monge firmó con los morados hasta 2026 tras el acuerdo con el Municipal Pérez Celedón. El delantero describió su llegada a Tibás como un sueño cumplido. Sueño mío y de toda mi familia, sin duda alguna, verdad. Yo de pequeñito me sentaba con la camisa, había los partidos, alentaba, incluso hasta grande, por decirlo así. Y para mí es un sueño hecho realidad, verdad, estar acá en esta institución y ahora como jugador, verdad. Justin llega al Zaprisa con 20 años, 39 partidos con los Guerreros del Sur y 9 goles en la máxima categoría. Una ilusión enorme, verdad. Tengo claro la institución tan grande que es esta, verdad, la mejor de Centroamérica. Este, con una fichurión fiel, exigente, verdad. Y nada, eso a mí me va a ayudar mucho a seguir creciendo como persona, como futbolista, verdad, y venir a aportar al club con lo máximo que yo pueda, verdad, y cuidar la camisa como sea. El jugador fue claro sobre la responsabilidad que tiene con su nuevo club. Decirle que yo voy a estudiar en Justin lleno de lucha, entrega, lleno de actitud, por siempre de trabajar y hacerlo de una manera. Una persona esforzada, que va a entrar a la cancha y va a subir a la camiseta como debe ser. Que se va a ganar el corazón de la gente, gracias ya a la base de mi esfuerzo. Y que ya los frutos, la recompensa van a llegar, los goles van a llegar. Otros jugadores de nuestro cantón que se pusieron la morada fueron Farlen y Lama, Luis Estuart Pérez, Néstor Monge, Keylor Navas, entre otros.